Música Nuevamente con ustedes estudiantes del octavo grado en tu canal Profigerar vamos avanzando en el contenido 1.7 el método de reducción por adición o sustracción parte número 1 Iniciamos ¿Cómo puedes reducir un sistema cuando los valores absolutos de los coeficientes de la incógnita a reducir no son iguales? Resuelve el siguiente sistema de ecuación Fíjate bien, x más 3y igual a menos 4 y 4x más 2y igual a 4 Tanto en la variable x como en la variable y no hay valores absolutos iguales Entonces, en estos casos, ¿qué podemos hacer? Podemos, esta variable x como su coeficiente es 1 Podemos multiplicarla toda la ecuación por 4 ¿Ya? Para igualar el valor absoluto Pero necesitamos también que este sea un signo contrario a este Por lo tanto, podemos multiplicarlo por menos 4 ¿Sí? Por menos 4 Entonces, si realizamos esta multiplicación Vamos a dejarlo de esta forma Por menos 4 nos quedaría Fíjate bien x por menos 4 nos quedaría menos 4x 3y por menos 4 menos 12y Y 4 por 4 es 16 y menos por menos da más Ahora sí, podemos ya resolverlo Y vamos a, acá como son signos contrarios Vamos a sumar acá Y nos quedaría 4x menos 4 nos da 0 Menos 12y más 2y menos 10y Y 16 más 4 es 20 Entonces, y es igual a 20 entre menos 10 Y nos queda el valor de menos 2 en y Ahora, vamos a sustituir y en cualquiera de las dos ecuaciones ¿Ya? Tomemos la ecuación número, ¿qué es? La número 1 Y nos quedaría de esta forma Veamos X más 3 por Y que vale menos 2 Es igual a menos 4 X menos 6 igual a menos 4 Ahora trasladamos y pasa a positivo Entonces, menos 4 más 2 nos da 2 positivo Entonces, la solución del sistema sería X igual a 2 y Y igual a menos 2 Para resolver el sistema de ecuaciones Donde ninguna de las incógnitas Tiene coeficiente con igual valor absoluto Pero al analizar los coeficientes Para una de las incógnitas Uno es múltiplo del otro Es necesario Identificar la incógnita que conviene reducir Multiplicar una ecuación por un número De modo que el valor absoluto del coeficiente Sea igual al coeficiente de la misma incógnita De la otra ecuación Determinar qué operación realizar Suma o resta Resolver la ecuación reducida Y sustituir el valor encontrado en el numeral 4 en cualquiera de las ecuaciones del sistema Vamos ahora a resolver Estos cuatro sistemas de ecuaciones Aplicando el método de reducción Por adición o sustracción Vemos acá que la variable que podemos eliminar es Y Multiplicándolo por en este caso menos 5 Veamos nos quedaría menos 10X menos 5Y igual menos 45 Y la siguiente nos quedaría de esta forma Ok, veamos acá Vamos a sumar y eliminamos las Y Me quedaría menos 7X Acá vamos a hacer una resta que va a ser negativo el resultado Ya estamos Ahora acá al resolverlo nos quedaría 8 Menos 28 La resta X va a ser igual a menos 28 Entre menos 7 Y el valor de X es 4 Vamos a encontrar el valor de Y Sustituimos X en cualquiera de las dos ecuaciones Tomemos la ecuación número 1 Y nos quedaría 2 por 4 más Y igual 9 2 por 4 es 8 Entonces Y es igual a 9 menos 8 Entonces el valor de Y es 1 positivo Vamos entonces al siguiente caso Acá tenemos dos opciones Uno, este lo multiplicamos por menos 5 O también este lo multiplicamos por menos 2 Ahí, como tú quieras Vamos entonces a multiplicarlo por menos 5 ¿Ve? La ecuación número 1 nos queda igual Y la ecuación 2 nos quedaría Menos 5X menos 15Y igual menos 35 Ok, vamos a aplicar este método Eliminamos acá Y 6 menos 15 nos da menos 9Y Ahora acá sería Menos 27 El resultado Entonces Y es igual a menos 27 Entre menos 9 Y menos entre menos da más 27 entre 9 nos da 3 Ahora sustituimos Y en cualquiera de las dos ecuaciones Tomemos la ecuación número 2 Nos quedaría X más 3 por 3 igual a 7 Es decir, X igual a 7 menos 9 Entonces el valor de X es menos 2 Vamos entonces al siguiente caso Acá vemos que Veamos, en este caso Podemos multiplicar por menos 3 Para poder eliminar X ¿Estamos? Nos quedaría menos 9X menos 6Y Igual menos 75 Ahora sí Vamos a resolverlo Eliminamos las X acá Acá nos quedaría menos Y Y esto sería Vamos a ver Resolvemos y nos quedaría menos 11 Y Y es igual a 11 positivo Ya que menos entre menos nos da más Sustituimos Y en la ecuación número 1 Veamos, 3X más 2 por 11 igual a 25 22 el producto Luego 25 menos 22 Nos da 3 X va a ser igual a 3 entre 3 Y la división nos da 1 como resultado Bien, acá podemos multiplicarlo por menos 3 Y me quedaría menos 6X menos 9Y igual a 3 positivo ¿Estamos? La otra nos quedaría de la misma forma Una vez más Vamos a eliminar X Y acá nos quedaría menos 4Y Es igual a menos 4 Eso significa que menos 4 entre menos 4 Nos va a dar 1 positivo Sustituimos Y en la ecuación número 1 Estamos 2X más 3 por 1 igual a menos 1 Entonces al multiplicar 3 por 1 nos da 3 Ahora 3 positivo pasa al otro lado y queda negativo Menos 4 Entonces X es igual a menos 4 entre 2 Y nos queda menos 2 el resultado Gracias una vez más A todos ustedes Saludes Saludes Saludes